En esta primera fotografía, tomada en un lugar a 59 grados de latitud norte y 5 grados de longitud este, vemos la puesta del sol el día 8 de septiembre pasado, hacia la derecha de un pino que aparece en la fotografía, entre unas casas más cercanas. En la siguiente fotografía, 10 días después, desde el mismo lugar, en el hemisferio norte, aparece la puesta del sol, bastante desplazada hacia el sur, en otras palabras, hacia la izquierda del pino de la fotografía anterior, es el mismo pino. ¡Gracias! ¡Gracias!